Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Al estilo Eduardo Yáñez, Alfredo Adame estalló contra un reportero y casi llega a los golpes Fue durante un evento que varios reporteros se acercaron al actor y uno de ellos le preguntó qué pensaba De que el payaso Platanito había dicho que él tenía en común con Adame que tiene el pene chico A lo que Alfredo explotó y respondió Chingas a tu madre, eres un estúpido, mira que este estúpido venga a decirme pito chico y no quiere que reaccione Te me vas a chingar a tu puta madre cabrón Y tienes suerte que no sea Eduardo Yáñez porque te ponía un madrazo y te rompí el hocico estúpido Aunque el reportero insistió en que él solo le estaba pidiendo su opinión sobre lo que dijo Platanito Adame siguió en cólera ofendiendo Chingas a tu madre, ya hasta salieron fotos donde se ve que no lo tengo chiquito Y tú sigues preguntando estupideces, ya lárgate no te voy a responder nada Fueron las palabras del actor, quien por momentos parecía que perdía el control y podía acabar en algo igual a lo de Yáñez Al final el reportero se fue del lugar y las cosas no pasaron a mayores Pero Adame dejó claro que le sigue molestando aquel tema de su parte más íntima Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos